Bueno, pana, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves hoy? Muy bien. Esperemos que no esté tan turbulento como ayer. ¿Ayer? ¿Cuántos subieron ayer? Tres mil yo, pero a unos a cuatro mil. Bueno, aquí estamos con el director del festival. ¿Cómo estás? Es tu sitio, es muy conocido también en Italia. ¿Cómo estás? Aquí estamos, otro año más. A pelear. Al Yelmo. ¿Estás preparado para este año? Pues no, la verdad que no. Este año no vengo tan preparado como estos años. ¿Cómo es esto? Pero vamos a ver. A ver, dime tu último vuelo a distancia. ¿Cuánto fue? Pues creo que fueron 190. ¡Ah, pobrecito! No viene preparado, ¿eh? ¿Cómo está el día y por qué decís que a partir de la una es posible que todos empecéis a volar como locos? Bueno, mira, ahora mismo estamos esperando, estamos mirando las señales, los pájaros, estamos mirando con Barcelona, estamos esperando también los pilotos, lo que llamamos Windomys, que son los que salen antes a ver si se suben. En la primera señal de que la condición se pone, pues mira, los 50 pilotos que estamos aquí vamos a prepararnos, a equiparnos y a salir a volar. Un famoso remolino del Viermo que se me la está armando aquí al lado, es una buena señal. Como está feliz volando el programa, no tengo que tener un programa. Desde los aires. Hay poco polvo, ¿eh? Mira, aquí está. ¡Épale, pará, frente, agárralo! Las térmicas son, por definirlo de alguna manera que sea fácil de entender, una corriente de aire que asciende en una zona localizada muy pequeña. Entonces subimos hasta todo lo que podamos y cuando estamos arriba del todo planeamos hasta la siguiente térmica. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, aquí comenzamos. Open del Viermo 2019. Yo me vengo aquí porque, vamos, si aquí mismo no sale una cosa demoníaca, no sé dónde va a salir, ¿eh? Aquí viene, aquí viene. Bueno, ahora sí comenzamos, primera transición. Nos hemos venido al despegue de Chiclana para la segunda manga de este Open de XC, misma condición de ayer, se supone que tenemos viento fuerte de Levante, así que vamos a apuntar el vuelo en dirección Córdoba, Extremadura. Bueno, vamos a ver qué tal se da. Por allá se ven algunas, algunos remolinillos de polvo, o sea que hay actividad. Mira, estoy jugando aquí. Bueno, que baje una furgoneta. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mal estoy! Ahí hay unos buitres ¡Ay papá! Esta es la hora tonta La hora, hay unos cables ahí abajo Bien para tener en cuenta ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ok, aquí viene Ok, ok 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 a ver aquí este pequeño pueblo que está como elevado, que tiene esos secarrales, debería aquí saltar un pepinazo otra vez, vamos a ver, ya estamos aquí, cuatro remontadas bajas, seguidas son muchos, pero yo creo que si consigo superar este, esta zona, hay un buitre, no, ¿dónde estás? allá atrás, girando, no me jodas, no estás girando, no, estás ahí remoloneando y 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 ni una señal, eh nada, nada vamos, este relieve aquí no me inspira mucho, pero bueno, una piedrita vamos a ver hay un buitre ahí con una grilla negra, vamos, vamos y 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